Amigo o amiga, bienvenidos nuevamente a Conversaciones de Vida. Usted está notando algo diferente, ¿verdad? Sí, generalmente yo estoy allá atrás de cámaras, con el sonido, con los compañeros de producción, pero hoy estamos en nuestro último episodio de la novena temporada Retos Familiares y quisimos hacer un cambio, quisimos hacer algo especial, también no conseguimos de invitado. Entonces yo le propuse a Don Mau, que bueno, él es psicólogo, es experto en el tema, que vamos a hablar hoy, que es codependencia. Entonces yo le dije, Don Mau, hagamos algo diferente y yo lo entrevisto. Entonces aquí estamos probando algo nuevo, algo diferente, espero que les guste. Don Mau, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien, ahora desde el otro lado, ¿verdad? Desde el otro lado, desde el otro lado. Muy contento, de verdad, de continuar con esta temporada de Conversaciones de Vida, que hemos estado tratando el tema de los retos de la familia o para la familia. Hoy tenemos un tema que se le atrae también, ¿verdad? Vamos a hablar de codependencia. Entonces, aquí siempre bien atendidos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, y es que estamos en un lugar que se llama Blackbird Arte Café. Este queda en Santana, 200 metros oeste del Colegio de Santana, en una casa esquinera, mano izquierda, siempre nos atienden como reyes. Sí. Nos dan cafecito, al equipo de producción le dan su fresquito también, y la pasamos muy bien, y es un lugar bellísimo para venir, almorzar, desayunar, una reunión de trabajo, venir a hacer co-working. Entonces, bueno, estamos felices de estar acá nuevamente grabando. Y bueno, don Mau, entonces, si le parece, entremos en el tema de hoy, que es codependencia. La codependencia. Sí. ¿Qué es? Vamos a ver. Empecemos con eso. En experiencia clínica, ¿verdad? Atendiendo personas, familias, nos damos cuenta de que la codependencia es un elemento muy permanente en muchas familias. Generalmente la codependencia se da en familias donde hay algún tipo de adicción. Quiere decir que es como una especie de segunda enfermedad. Entendiendo que las adicciones son enfermedades ocasionadas por la sobreexposición a sustancias que generan una emisión de neurotransmisores y que dejan activadas las células y lo que hace es que nunca paran. Entonces, por eso las adicciones son incurables. Entonces, eso genera una sobreprotección, una obsesión de la conducta de los familiares sobre la conducta del adicto. Eso en el contexto de las adicciones. Pero en las relaciones familiares también, sin necesidad de que haya adicción, muchas veces tenemos personas que están jugando siempre el rol de rescatadores. Siempre hay una persona dentro del sistema familiar que se vuelve un síntoma, ¿verdad? Es una persona que tiene algún tipo de debilidad o vulnerabilidad. Generalmente es una especie de víctima, ¿verdad? Que no logra salir adelante y entonces uno o varios miembros de la familia se quedan pegados a esta persona. Y pasan obsesionados tratando de resolverle los problemas, tratando de evitarle problemas. Pero entonces hay una sobreprotección, un control y a veces hasta manipulación de la vida de esta persona. Entonces, es muy común, como te digo, en este tiempo encontrar este tipo de dinámica dentro de la familia. Que obviamente hace que la familia sea disfuncional. Porque entonces toda la dinámica gira alrededor de una persona y en realidad alrededor de una enfermedad. Entonces, a ver si entendí bien. Básicamente podríamos hablar de dos tipos diferentes de codependencia. El que tiene que ver con una persona con la enfermedad de adicción y otras, digamos, una persona que es igual codependiente pero que no es adicta. Exacto. O sea, se pueden dar los dos. Muy, muy, pero muy común donde hay personas en alcoholismo, donde hay personas dependientes de sustancias, ¿verdad? Como la cocaína, etcétera. O sea, ahora que se ha propagado tanto, ¿verdad? Las adicciones, el uso de droga. Realmente entonces el fenómeno de la codependencia ha tenido que crecer. Ok. ¿Qué elementos son necesarios en una familia o en una relación de parejas para que una relación de codependencia eche raíces? Ok. ¿Para que se dé? Para que se dé, sí. Para que se dé, generalmente, hay ciertas características que están presentes dentro de una familia disfuncional. Uno es la no claridad de roles. O sea, de repente hijos jugando a ser padres, ¿verdad? Padres jugando a ser hijos, donde las líneas de autoridad no están muy definidas, ¿verdad? Donde no hay límites, desde los límites físicos, ¿verdad? Los límites emocionales, los límites del respeto, los límites de las normas y reglas que tenemos para la buena convivencia dentro del hogar. Entonces, si desde niños no estamos formados en ese tipo de cosas, entonces queda como muy laxo, ¿verdad? Queda como que las fronteras entre persona y persona no están muy definidas. Por lo tanto, las personas se intrometen. O sea, hay una intromisión en la vida de la otra persona. Ir respetando, controlando y, como lo mencioné anteriormente, manipulando, ¿verdad? O sea, el fuerte manipulando o a veces el débil manipulando, ¿verdad? Porque la víctima también tiene una ganancia secundaria, que le llamamos, al estar en el papel de víctima. Eso quería preguntarle. Entonces, al parecer, hay una relación de víctima-salvador. La víctima es la persona que tiene una adicción o que tiene algún otro problema que no es capaz de salir adelante por sus propias fuerzas. Pero tenemos también el salvador que quiere sacar a esa persona afuera y muchas veces incluso imposibilitando que ella se desarrolle. ¿Qué gana cada una de estas personas en los roles? Por ejemplo, ¿qué gana el salvador en una relación con estas? Bueno, mira, tal vez no lo mencioné y había que decirlo cuando mencionaba algunas de las características necesarias dentro de una familia codependiente o donde hay codependencia. Una es la baja autoestima, ¿verdad? O sea, por diferentes razones, tal vez las personas tienen una baja autoestima y entonces sobre reaccionan queriendo volverse personas controladoras, ¿verdad? Porque de esa manera ellos se sienten ganando un reconocimiento, una aceptación y un sentido de importancia. Muy clave eso. O sea, el rescatador juega de fuerte, no necesariamente siempre siendo fuerte, ¿verdad? Pero juega de fuerte para poder ganar ese sentido de admiración, reconocimiento, aceptación de parte de la familia o de la gente de afuera. ¿Qué gana la víctima? La víctima generalmente gana atención. O sea, es una persona que en su inmadurez emocional no puede comunicar la necesidad que tiene o el reconocimiento de sus propias debilidades. Entonces actúa el síntoma, ¿verdad? O sea, se vuelve vulnerable, se vuelve víctima, se vuelve una persona paralizada, una persona temerosa, una persona, bueno, en el caso de las drogas, absolutamente dependiente de algo para funcionar. Entonces, lo que gana es la atención de la gente, ¿verdad? O sea, todo el mundo está dedicando tiempo, a veces inclusive pues no trabajo y entonces me mantienen. Entonces evito enfrentar temores de vivir, ¿verdad? De enfrentar los retos de la vida. Entonces eso no los hace madurar. ¿Qué es lo que ocurre con la acción del rescatador? Que muy bien lo dijiste. Discapacita. ¿Verdad? Porque le evita a la persona desarrollar las habilidades emocionales que necesita para enfrentar la vida. Para salir adelante. Para salir adelante. Ok. Y en una familia, los padres pueden jugar el rol de salvadores, ¿sí? Pero también se puede dar al revés, se puede dar entre parejas. Dentro de las mismas dinámicas familiares, ¿quiénes pueden adoptar cada uno de estos roles? Bueno, todos pueden adoptar el rol de todos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Imagínate un padre alcohólico que su hijo mayor se vuelve el rescatador, ¿verdad? Entonces es una persona que lo anda sacando de los bares, que lo anda levantando de los caños, ¿verdad? Que está pendiente y obsesionado por esa persona. A veces puede ser la esposa, ¿verdad? Tratando de rescatarlo a él. O de repente la esposa es una persona ya no necesariamente adicta, pero una persona débil, vulnerable, emocionalmente diríamos aplanada. O sea, que le cuesta tomar decisiones con muy baja autoestima. Y entonces viene este rescatador y es el que le resuelve la vida, le hace todo, ¿verdad? No la deja crecer, no la deja proyectarse, es una persona que resuelve, ¿verdad? Entonces, casi todos podemos jugar de rol de víctima o podemos jugar de rol de rescatador. O de rescatador, ok. Veo por lo que me está contando que el rescatador tiene cierta tendencia al control, ¿verdad? Al control sobre la vida de la otra persona. Quería preguntarle si también aquí la culpa juega algún papel importante dentro de esta relación. Ah, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Inclusive la vergüenza, ¿verdad? Porque, o sea, este síntoma en mi familia nos genera tan mala publicidad afuera, ¿verdad? Que entonces yo asumo el tratar de contener y controlar que esto no sea expuesto. Entonces yo me obsesiono por la imagen familiar. Entonces trato de tapar, ¿verdad? De cubrir aquello que pareciera que nos daría vergüenza. Eso es un elemento. Y el otro es de la culpa porque de repente esta persona, papá, tal vez no dio la contención emocional, el tiempo, el afecto que el hijo necesitó en su momento para desarrollar una vida emocionalmente sana. Y de repente el dolor que algunas de sus acciones ocasionaron a este muchacho lo tiraron a la droga. Porque la droga se vuelve una especie de anestesia de estos dolores familiares, ¿verdad? Pero entonces, guau, yo veo destruyendo la vida de mi hijo y entonces me da mucha culpa. Entonces sobre reacciono tratando de reponer el tiempo que no invertí, ¿verdad? O las cosas, las acciones malas que hice y entonces me obsesiono. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde también nos exponemos a lo que llamábamos de la manipulación. Porque entonces yo trato de manipular la vida de esta persona para mi propio fin, para evitar mi culpa o evitar mi vergüenza. Es complejo. Incluso evitar como ese, darse cuenta del error que cometió en la cría en salud. Por orgullo también. Por orgullo, claro. Bueno, hablemos un poquito de las adicciones porque veo que esta dinámica de co-dependencia se da mucho con alcohólicos, con adictos a las drogas. ¿Qué es la adicción? ¿Qué es la enfermedad de la adicción? Vamos a ver, cuando una persona, pongamos el ejemplo del alcohol, toma alcohol por primera vez, las células del cerebro detectan, hay neurotransmisores, neurorreceptores que detectan la sustancia. Y entonces emiten una orden para secretar ciertos neurotransmisores que cambian el estado de ánimo. Entonces algunos nos hacen estar alegres, otras veces nos deprimen y este tipo de cosas. Entonces, si el uso de esta sustancia, hay tres niveles de uso de sustancias. El uso social, como que te tomaste una cerveza, te tomaste un trago y no pasó nada. Lo hiciste otra vez dentro de tres semanas, dentro de 15 días, no pasó nada. Hay un segundo nivel que es cuando la gente ya empieza a pensar demasiado en el tema. Ya hay una frecuencia muy recurrente en el uso de la sustancia, pero ya la sustancia empieza a darte algún tipo de secuela. O te estás drenando económicamente, o ya hay un dolor físico, un malestar físico, una reacción física, o hay una actitud de demasiada dependencia emocional para el uso. Y pasa mucho dentro del lenguaje de la persona y del pensamiento de la persona, el hablar de beber, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Hasta ahí eso es reversible. Eso es lo que llamaríamos normalmente un vicio. ¿Qué es un vicio? Es una conducta que va a traerte un perjuicio, ¿verdad? Pero hay una línea muy tenue entre ese vicio y lo que llamamos ya la enfermedad adictiva, que es cuando se cruza la línea y ya empieza a haber daño cerebral. O sea, la constante exposición a la sustancia química altera totalmente el funcionamiento de la célula que queda permanentemente activada. ¿Qué significa? Pide, pide, pide. Y esas células tienen una condición y es que se habitúan. O sea, en el tiempo cada vez necesitan más estímulo para volver a sentir lo mismo. Entonces la persona empieza a seguir bebiendo más y más y más. Entonces un adicto, en el caso del alcohol, empieza a tomar por placer. Empieza a tomar por relajamiento. Empieza a tomar porque quiere quitarse ese dolor emocional que tiene. Lo que pasa es que cuando ya caemos en la enfermedad adictiva, ya la gente no bebe por esas razones, sino que bebe por quitarse la sensación corporal que provoca la abstinencia. O sea, hay una especie de alergia en el cuerpo que la persona necesita ingerir para volver a normalizar. Entonces por eso es que es tan recurrente y tan difícil dejarlo. Porque te captura físicamente y te captura emocionalmente. Lo que llamamos dependencia física y dependencia emocional. Entonces, durante todo ese proceso, a la par se va desarrollando la codependencia. Porque la gente empieza a preocuparse por estar viendo que hay síntomas, de que la persona está comportándose de una manera descontrolada, porque se nota que la sustancia tomó control de esta persona y que tal vez la economía está empezando también a ser dañada, las decisiones. Entonces, como la dinámica de la familia es preocupación, entonces empieza a haber roce, empiezan a haber discusiones y empleitamentos entre la familia. Entonces hay rupturas. Entonces, ves, es toda una dinámica muy progresiva. Entonces, ¿cómo podríamos definir cuando se pasa del vicio a la adicción? ¿Qué es el punto o sea un punto de quiebre? Mira, es diferente con cada persona, ¿verdad? Hay personas que son más tolerantes que otras, pero tal vez los signos más determinantes es el no poder parar. O sea, es cuando ya tu voluntad fue capturada. O sea, puedes tener la convicción de que estás haciendo algo malo, querer dejar de hacerlo, sabes que el futuro que te depara, si seguís así, es malo, pero no tenés la fuerza de voluntad para poder decir no. Y entonces el olor, un anuncio, una foto, etcétera, te dispara nuevamente el recuerdo de la experiencia previa y eso altera la emoción. Completamente el autocontrol. Sí, entonces perdés la fuerza de voluntad, el dominio propio, ¿verdad? Que hablamos en cristiano. Claro, claro, claro. Ok, don Maui, al principio de la entrevista dijo algo que me llamó mucho la atención y dijo que la adicción es una enfermedad incurable. ¿Cómo es eso? Claro, porque el daño de la neurona al estar permanentemente activada no se retrae, o sea, no vuelve atrás. Es al revés, más bien es progresiva. O sea, entre más te expones, más estímulas. Y entonces eso es lo que hace que sea absolutamente, ¿cómo te diría? Fuera de control para la persona. O sea, hay gente que puede matar con tal de quitarse esta sensación horrible, ¿verdad? Es capaz de robar, es capaz de hacer un montón de cosas que se usan en un juicio, en un estado normal nunca lo hubiera hecho. Pero con tal de quitarse esto que siente por dentro estar, demanda del cerebro, entonces hacen lo que vemos, ¿verdad? Ahora, eso no tiene cura, ¿verdad? No ha habido fuerza humana que haya podido encontrar una manera de quitar esa activación de la neurona del cerebro. Es decir, que una vez se llega a ese punto ya no se puede restaurar como estaba en un... Vamos a ver, no se puede curar, pero ¿qué sí se puede? Es administrar la abstinencia. O sea, es lograr darle a la persona las herramientas que necesita, emocionales, y hacer una ayuda química que balancee los neurotransmisores. Por eso necesitamos ir al psiquiatra. A la gente no le gusta hablar de estas cosas, de ir al psiquiatra porque creen que es que están locos. Pero no, los psiquiatras son los que manejan los medicamentos de última generación para poder regular la ansiedad, la depresión, que a veces son los disparadores para el consumo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la ayuda química, ¿qué significa? Voy a tener menos deseo de consumir. Pero además, tengo que trabajar la parte psicológica, ¿qué es qué? El disparador. ¿Qué fue lo que me dispara a mí? ¿Cuál es el dolor que hace que yo quiera anestesiarlo? ¿Verdad? Entonces, tengo que trabajar con terapia, ¿verdad? La raíz y las razones. Ahora, por supuesto, está la parte espiritual, que al final de cuentas, la sobrenaturalidad del Espíritu Santo, hablando en cristiano, lo que hace es que nos da dominio propio, la capacidad de decir no. O sea, es esa fuerza interna de voluntad que ante la tentación, ante oler el olor al alcohol o la marihuana o la cocaína, ¿verdad? O el ver la imagen o que me inviten o el humo o todo este montón de cosas que me pudieran conectar con mi experiencia, yo pueda saber sostenerme y mantener. Ahora, no quiere decir que yo pueda estar 20 años sin tener uso de las sustancias, pero yo puedo volver a caer en 20 años. O sea, siempre estaré con el potencial de volver a retroceder. Por eso, entonces, es que estos grupos de autoayuda, de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, son tan importantes, porque son espacios donde te contienen, ¿verdad? Donde vos puedes decir, mire, estoy débil, ayúdeme, ¿verdad? O esta es la manera en que yo lo he logrado y de repente alguien está escuchando. Y entonces, entre todos, se van compartiendo tips, ¿verdad? Formas, pero también te humanizan, en el sentido de decir, ah, mira, la misma lucha de él y la mía, ¿verdad? Entonces, todo ese espacio es terapéutico, ¿verdad? Es sanador. Entonces, se necesita un abordaje de tres vertientes. El físico-médico, ¿verdad? El emocional-psicológico y el espiritual. Ok, muy bien. Bueno, entonces, don Mau, ya hablamos un poco cuáles son las características o los factores que se tienen que dar para definir y decir, esta persona tiene una adicción, ya sea a las drogas o al alcohol. Ahora, ¿cómo podemos definir, cómo podemos identificar o cómo puede hacer una persona, digamos que es adicta, identificar si además está en una relación de codependencia? ¿Cuál es ese checklist? Todas esas banderas rojas de decir, bueno, no es como que mi mamá me está tratando de ayudar, sino que aquí ya hay algo. Se pegó. Ajá, algo que no está funcionando bien. Sí, yo tal vez diría tres cosas, ¿verdad? Que pueden ser signos. Número uno es la dedicación que alguien le está dando a una persona. O sea, yo tengo pensamiento y tiempo para estar, entre comillas, obsesionado por la conducta de esta persona. O sea, si yo ya pienso demasiado en dónde está, qué está haciendo, pobrecito, cómo le ayudo, cómo le resuelvo, ¿verdad? Ya eso es un signo. El segundo es cuando esta persona traspasa el límite y ya empieza a querer tomar decisiones sobre la vida de la otra persona. Lo que llamamos el control. Es una persona que quiere controlarle la vida a otro. Que, ojo, entre padres e hijos, pues eso es como natural en algún sentido, dependiendo de la edad de un hijo. Un papá, pues, antes de los 11, 12 años, pues toma decisiones por los hijos. Claro. Pero aquí ya estamos hablando de tal vez gente un poco más grande donde ya no es tan normal que alguien mayor en edad, tal vez un papá, un tío, etcétera, pretenda tomar dirección, la dirección de la vida de la otra persona, tomar decisiones financieras para la otra persona. Como, por ejemplo, yo voy a manejar tu plata, ¿verdad? Como, por ejemplo, yo voy a manejar tu agenda, tu tiempo, ¿verdad? No puedes ir aquí, sí puedes ir allá, ¿verdad? O sea, cosas que ya son demasiado controladoras. Tercero, que es muy ligado a eso y ya lo mencionamos, era la manipulación, ¿verdad? Cuando yo ya, producto de tener control, empiezo a provocar circunstancias, anticipar decisiones o acciones para que esta persona haga lo que yo quiero, ¿verdad? Miremoslo del ángulo positivo. Al final de cuentas, tal vez este manipulador tiene un amor, un mal amor, le llamo yo, ¿verdad? O sea, es un amor que tiene una buena intención, pero que está mal expresado, ¿verdad? Porque limita, discapacita, no le permite a la otra persona seguir su propio proyecto de vida, etcétera. Al final de cuentas, motivado, ¿por qué hace esto? Porque no quiere daño, no quiere que la otra persona sufra, no quiere que la otra persona pierda, ¿verdad? Pero no se está dando cuenta, por lo general, ¿verdad? De que ha caído en una actitud manipulada. O sea que el salvador no necesariamente tiene malas intenciones, no necesariamente... Casi nunca. Casi nunca, casi nunca. No necesariamente es que es una persona controladora o manipuladora, sino que tal vez quiere el bien de la otra persona y se ve así como aquella persona capaz de salvarla, de probarle este bien, de sacarla de ese hueco en la que está metida. Y sin embargo, vemos que a largo plazo más bien le termina causando algo. ¿Por qué es eso? Porque esta persona se dejó manejar por el temor. O sea, es el temor la fuerza que motiva a esta persona a tratar de evitar el daño. O sea, tengo miedo de que te destruyas, tengo miedo de que acabes con tu vida, tengo miedo de que te enfermes, tengo miedo de que te peguen una puñalada, ¿verdad? O sea, entonces, el miedo hace que alguien tiene que hacer algo y ese llamado mesiánico soy yo, me enfoco y me dedico a eso. Inconscientemente, por lo general. Inconscientemente. Ok, entonces hablamos de que una excesiva dedicación de tiempo y de recursos, el querer controlar la vida de la otra persona y el empezar a caer en cuestiones de manipulación, podríamos decir que es como un checklist para identificar si estoy en una relación de codependencia. Tal vez hay otro más. Sí. La obsesión. La obsesión, ok. O sea, esa, no puedo parar de querer ayudar. Ok, ok, listo. Don Mau, si aquí alguien nos está viendo, sea adicto, no sea adicto y empezó a hacer ese checklist y dijo, pucha, estoy feo, estoy feo, ya sea soy víctimo, soy salvador, ya me identifiqué, me doy cuenta que estoy en una relación de codependencia, ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para salir de esa relación de codependencia? Ok, yo creo que lo mencioné un poquito pero vamos a explicarlo un poco más. Por supuesto que necesitamos un abordaje integral, o sea, las soluciones de esto no solo son químicas o no solo son psicológicas, ¿verdad? Pero desde la perspectiva médica, ¿verdad? Hay que revisar si alguno de los dos, porque pueden ser los dos, tanto la víctima como el rescatador, pueden tener algún signo de ansiedad, ¿verdad? Inclusive de depresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que esto va a ocupar asistencia médica, ¿verdad? Entonces, un primer paso es tratar de revisarnos médicamente para ver cómo andamos en nuestra química cerebral. lo segundo es buscar atención psicológica, que aquí hay diferentes abordajes, está la atención individual, está en esa atención individual, pues se trabaja sobre todo encontrando la raíz del problema, por lo menos yo lo hago desde esa perspectiva, hay gente que solo palía los síntomas, ¿verdad? aplaca los síntomas y tranquilo, ¿verdad? No se mete en escarbar más. No, a mí me gusta sacar de raíz los problemas y eso tiene que ver con encontrar trauma, con procesar ideas mentirosas que creemos de nosotros y que nos oprimen y nos tienen enganchados, ¿verdad? En no poder salir adelante. En trabajar el tema del perdón, ¿verdad? Porque el perdón libera el dolor, ¿verdad? Entonces, mucha gente anda cargando por orgullo, cargando por resentimiento, etcétera, una cantidad de dolor que hasta que no lo saque va a ser difícil que pueda tener abstinencia, ¿verdad? Entonces, se trabaja esos síntomas, se trabaja también a nivel grupal por este mismo sentido que te hablaba de la solidaridad que se genera, el entender a otro, escuchar el consejo de otros. Está la terapia de familia o a veces de pareja cuando es el problema está generado en la relación de pareja. Básicamente, ¿verdad? Podrían ser eso los abordajes a nivel psicológico. Y bueno, a nivel espiritual, por supuesto, ¿verdad? El poder entender que Dios nos perdona, que ese perdón también quita el dolor de mi propia culpa y de mi propia vergüenza y el saber que Dios me perdona me da la capacidad también y el conocimiento de que yo debo y puedo perdonar. Entonces, pues ahí ya estamos soltando un montón de emoción negativa. Pero también la experiencia sobrenatural del Espíritu Santo, la Biblia enseña que nos da lo que se llama el fruto del Espíritu, que es en realidad un carácter, es una manera de comportarnos, que nos da amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, dominio propio. Entonces, lo bonito de esto es que no es por esfuerzo personal, o sea, no es un gimnasio espiritual donde yo tengo que hacer ejercicio para ganar esas, no, es un acto sobrenatural que producto de mi fe, de permitirle a Dios trabajar en mí, se va produciendo eso que a la larga me da la fortaleza y la voluntad para detenerme y por otro lado me da otros valores que le dan sentido y propósito a mi vida. Me doy cuenta que vivir no es beber, que vivir no es drogarme, que vivir es otras dimensiones que tal vez por estar bebiendo no las estoy experimentando y por gastar la plata en eso no estoy gastando la plata en lo que me podría dar más felicidad y más salud a largo plazo. Ok, perfecto. Dormado, tal vez para ir finalizando, se me acaba de correr una pregunta y no como para recitársela a nadie, pero en su experiencia como psicólogo dentro de una relación de codependencia se puede llegar a un punto de tal grado de manipulación entre las partes que lo ideal es cortar esa relación. Muy buena pregunta. Sí, a veces parte de la cura es cortar. Imagínate que tienes una pierna con gangrena. ¿Quién quiere cortar una pierna? Nadie. Pero a veces la solución tiene que ser esa porque no hay vuelta atrás, no hay oportunidad, no hay opción. Entonces, mira qué interesante que esta codependencia podría generar una toxicidad en la relación familiar, una asfixia emocional que en realidad la cura es la separación. ¿Me entiendes? Para ambos es bueno. ¿Por qué? Porque yo ya no voy a tener preocupaciones o no debería de tener preocupaciones y porque entonces a mí me dejarían respirar. Entonces, cada caso, por supuesto, es único. Como bien lo dijiste, esto no es una receta para todo mundo, pero sí se da definitivamente situaciones o circunstancias donde a veces la separación tiene que ser la medida sanitaria, la forma de promover salud. ¿Cómo decir? Ya una medida extrema. Extrema. En el caso de una codependencia. Pero a veces necesaria. Pero a veces necesaria. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, Mau, creo que hemos llegado al final de este tema de la codependencia. Muy interesante. Quería darle un espacio o un par de minutitos por si se quiere dirigirse directamente a las personas que están en esta situación. Darle algún consejo como psicólogo, como pastor, su experiencia clínica. Tal vez quisiera cerrar con algo que es muy típico en el lenguaje de las adicciones. Y es que muchas veces la persona que está en una adicción no tiene una verdadera conciencia que la tiene. Inclusive se desarrolla un mecanismo de defensa que llamamos negación que es aquel donde la persona se autojustifica y te dice no, esto no es un problema para mí. Y uno cree que la otra persona le está tomando el pelo, que te está mintiendo intencionalmente y no. Es que está absolutamente convencido. O sea, en su estructura psicológica necesita cubrir su error, su violencia de tal manera que lo crea. Realmente lo crea. Realmente lo crea. Exacto. Entonces, ¿cómo sacas a alguien de ahí? Bueno, entonces ahí viene la frase que les decía. Tiene que tocar fondo. El rescatador es una persona que evita que la gente toque el fondo. A veces la sanidad empieza hasta que la persona toca fondo. ¿Qué es eso de tocar fondo? Es el momento de conciencia donde la persona se dio cuenta de que estaba perdiendo usando la sustancia. O sea, cuando yo ya siento un perjuicio, cuando ya veo que la salud se está perdiendo, se está perdiendo la economía, se perdió la esposa, se perdió el trabajo, se perdió la relación, se perdió el propósito de vivir. O sea, la persona toca fondo. Pero si vos lo estás rescatando y rescatando y rescatando la persona dice todavía hay un chance más, no voy a cambiar. Si se pudo una, se va a poder 20 más extendiendo el problema. Entonces, ¿cuál es el consejo final? A los rescatadores sobre todo, ¿no? Hay que soltar. Es dolorosísimo. Es horrible. Porque esto puede terminar mal. Sí puede terminar mal. Pero ya está mal. Ya está mal y no va a cambiar. O sea, las adicciones son progresivas. Nunca retroceden por sí solas. Siempre van a avanzar a ser peor. Son progresivas, son crónicas y son mortales. Es un concepto que hay que entender. Progresivo siempre empeora, crónico empieza a dañar otro montón de cosas y es mortal. Porque te matan donde andas comprando la droga o te mata el hígado o te mata el paro cardíaco por sobredosis, etc. Entonces, el consejo final dejemos de rescatar, ¿verdad? permitamos con amor que la gente toque fondo y vigilemos ese proceso porque tampoco es de abandonar a la gente por abandonarla. No, hay que ser responsables. No, podríamos decir como para resumir un poco el tema de la codependencia usando una metáfora que un adicto es como una persona que va caminando por la vida con los cordones desamarrados y se va tropezando y se va tropezando pero no llega a caerse porque siempre que se va a caer el rescatador lo agarra, ¿verdad? Pero entonces él por ese mismo rescatador no se da cuenta que tiene los cordones desamarrados. Entonces un poco lo que va a hacer el rescatador es dejar que toque fondo, que caiga, que se golpee. Que le enseñe a amarrarse los zapatos. Ah, ok. Que le enseñe a amarrarse los zapatos y que lo deje. ¿Lo entiendes? Y que lo deje. Y que lo deje. Pero también teniendo conciencia de que se puede caer. Sí. Pero ya no es tu responsabilidad. Claro, claro. Alguien de la humildad hace que nos responsabilicemos de las consecuencias de nuestras decisiones. De las acciones. Claro. Muy bien. Listo, Julián. Don Mau, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Conversaciones. Ya este es el último episodio de la novena temporada de Retos Familiares. Se viene otra temporada muy, muy bonita que estamos preparando con mucho cariño sobre temas espirituales. Igual vamos a tener entrevistados de lujo. Vamos a buscar lugares místicos donde grabar cafecitos... Diversos. Sí, cafecitos diversos donde nos den buen café que no puede faltar. Y bueno, entonces a todos muchísimas gracias por ver este último episodio. No se olviden de compartirlo por las redes sociales, de pasarse a las personas que crean que les puede servir. Y bueno, hasta la próxima, Don Mau. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Nos vemos en la décima temporada. Hasta luego. ¡Gracias!